En el vídeo de hoy vamos a hablar de la programación orientada a objetos. Entonces, como os digo siempre, primero tenéis que leeros bien los apuntes con todo lo que es la teoría. Esto es una forma distinta de trabajar, por lo tanto hay que acostumbrarse a ella, aunque todo lo que hemos visto de funciones, de algoritmia, de bucles, todo eso nos va a valer. También os recomiendo que antes de seguir con este vídeo veáis algún vídeo de internet de cosas más teóricas. Os voy a poner ahí en la descripción dos. Este es de píldoras informáticas. Este vídeo en concreto os habla un poco de lo que es la programación orientada a objetos. Y luego tenemos este otro que también, de una forma quizás más práctica, pues también nos cuenta lo que es toda esta teoría, de esta forma de trabajar, nos explica bien lo que son los atributos y todo esto. Entonces quizás sea interesante que veáis estos dos vídeos. Si queréis alguno más de las listas de reproducción y luego ya podéis volver a este vídeo. Si ya los habéis visto, podemos empezar a trabajar. Hacemos un proyecto cualquiera, con un paquete, haríamos nueva clase. Java class. Le damos el nombre que queramos. Normalmente empiezan por mayúscula y en singular. Vamos a poner, por ejemplo, teléfono prepago. Bueno, entonces ahora lo que tendremos que definir es cuáles son sus características, qué es lo que llamamos atributos y que por otra parte no son más que variables, como las que ya hemos trabajado con ellas. Y por otra parte el comportamiento, que son los métodos. Entonces aquí dependerá de lo que nos pide el enunciado, de lo que tengamos que modelar. Por ejemplo, un dato que puede ser típico es el número de teléfono. Bueno, pues podemos hacer long num teléfono. Otro dato que puede ser interesante que tenga un teléfono de prepago es el saldo. Doble saldo. Y en principio no vamos a poner ninguno más. Y luego tendríamos los métodos. Los métodos decimos que son como las funciones que hemos visto previamente. Entonces tenemos que decir qué es lo que devuelven y qué parámetros necesita. Por ejemplo, un teléfono de prepago, algo que necesita es recargarse. Pues tenemos recarga, que será un método que ya veremos cómo se comporta. Entonces, ¿qué va a devolver la recarga? Pues a lo mejor en principio, por ahora no nos hace falta que devuelva nada. Pues voy a decir voy. ¿Qué parámetros necesita? Cuando yo voy a recargar, lo que voy a hacer es modificar el saldo. Pues probablemente cuando yo digo recarga, tengo que decir, oye, recarga con 7 euros, recarga con 9 euros, recarga con 10. Es decir, me van a tener que pasar el importe de la recarga. Y el contenido del método, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta este método? Pues lo que va a hacer es aumentar el saldo. Pues probablemente sea algo como saldo más igual y recarga. Y ya tenemos un comportamiento, un móvil entonces va a tener un número, va a tener un saldo y cuando lo recargue, incrementará ese saldo. Y otro método que puedo incorporar es el de efectuar una llamada, ¿no? Sería una simulación, pero vamos a suponer que es una llamada. Pues lo mismo, voy, vamos a suponer por ahora que no devuelve nada. Y una llamada, ¿qué habrá que pasarle? Pues los minutos o los segundos, eso es una palabra vamos a dejar así, in minutos. ¿Y qué ocurrirá cuando efectúe una llamada? Pues que se reducirá el saldo. Pues diremos que saldo es igual a los minutos, perdón, saldo menos igual a los minutos por el, y vamos a imaginar que el minuto cuesta a tres céntimos. Bueno, pues ya tendremos un objeto muy sencillito que vamos a ir mejorándolo. Con este objeto ahora lo que puedo hacer ya es programas que creen teléfonos y que trabajen con ellos. Vamos a hacer uno muy sencillo. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues en el mismo paquete, por no complicarnos, luego ya veremos que podríamos utilizar las de otros paquetes, pero creamos un programa. New Java Main Class. Y le llamo Programa 1. Una cosa muy cómoda que tiene NetBeans es el manejo de ventanas. Yo puedo clicar en una ventana, arrastrar, y la puedo situar así, una al lado de otra. Y esto me va a ser muy cómodo cuando trabaje con los objetos para ver un poco lo que puedo utilizar en cada uno. Cuando yo tengo una clase y quiero utilizarla, lo primero que tengo que hacer es crear instancias de ese teléfono. Es decir, la clase es como una plantilla, son como todos los teléfonos. Ahora lo que tengo que hacer es crear uno en concreto. Y para eso decimos que lo que hacemos es invocar al constructor. Para ello utilizaríamos el operador new. Haríamos teléfono prepago, teléfono 1, igual a new, teléfono prepago. Si lo queremos analizar detenidamente, esta parte de aquí es igual que cuando lo hacíamos con un dato primitivo, con un tipo primitivo. Yo hacía int y tipo y le daba un nombre cualquiera. Pues aquí es lo mismo, tipo, lo que pasa es que el tipo es una clase, y un nombre cualquiera. Pues es exactamente lo mismo. ¿Cuál era una diferencia con los tipos primitivos? Que yo aquí ya hacía igual y le podía asignar un 7, un 8, el valor que quisiese. Aquí lo que hay que hacer es igual y hacer la llamada al constructor, que es este new. Ya en StreamBuilder, esto ya en algún sitio ya lo hemos utilizado. Cuando hacíamos un new scanner para hacer una entrada por teclado, este operador new, ya lo habíamos visto. Entonces con esto ya estoy creando un teléfono. Con esto creo la variable y con esto podemos decir que reservo en memoria lo que le haga falta. Para contener un teléfono. Una vez ya que lo tengo hecho, he llamado al constructor, ya puedo acceder a sus métodos y a sus atributos. Una cosa que no hemos mencionado es el tema de los modificadores de acceso. Es decir, qué permisos tengo para acceder o no acceder a esos elementos. Por ahora, para no complicarlo mucho, vamos a decir que todos estos elementos de aquí son públicos. Cuando digo que son públicos, puedo acceder desde cualquier sitio. Entonces, aquí, tanto a los atributos como a los métodos, les voy a decir que son públicos. Así entonces podré decir que este primer teléfono que he creado, teléfono1.num.teléfono, es igual a 900.900.900. Si esto dijese, por el contrario, que es privado, private, veis que me está dando un error. ¿Por qué? Porque los atributos que son privados solo se pueden acceder desde esta clase. Lo veremos más adelante. Por ahora, trabajamos con públicos y nos evitamos estos problemas de permisos. Algo que puedo hacer también es cuando creo un teléfono, es decir, el saldo que tiene inicialmente. Voy a decirle que tiene 10 euros de saldo. Y una vez que ya tengo un teléfono, pues podría recargarlo. Teléfono1, recarga. ¿Vale? Si queremos lo podemos poner mejor así. Recargar. Y con qué importe lo quiero recargar. Eso tiene que estar siempre asociado. Es decir, el importe de recarga, pues si le voy a pasar un entero, pues aquí también tendré que pasarle un entero. Pues voy a decirle que lo recargo con 4 euros. Vale, me da buena rata, así que aquí lo había escrito más. Recargar. Y puedo volver a recargarlo. Recargo otra vez. Es decir, puedo invocar a los métodos las veces que quiera. Pues ahora con 12. Y puedo hacer ahora una llamada. Y, bueno, la llamada es de minutos. Pues voy a decir que tengo una llamada de 3 minutos. ¿Vale? Entre unas y otras podría mostrar lo que es el saldo. Puedo decirle, muéstrame, saldo actual. ¿Vale? Déjalo 1 punto saldo. Y así puedo ver ese teléfono en concreto, cómo se va modificando. ¿Puedo tener más teléfonos? Por supuesto. Lo mismo que aquí, creo un teléfono, pues puedo crear otro más. Cuando hablábamos de enteros o de float, también un programa podía tener la cantidad de variables que quisiese. Pues aquí lo mismo, puedo tener teléfono 1 y teléfono 2. Le puedo llamar como quiera. Le asignaré un número de teléfono, le asignaré un saldo. Bueno, ¿vale? Puedo cerrarlo las veces que quiera. Si queréis, vamos a probar esto. Bueno, y nos dice que inicialmente el saldo es 10. He hecho una recarga de 4, el saldo pasa a 14. He hecho una recarga de 12, pasa a 26. Y he hecho una llamada de 3 minutos que, con la algoritmia que tenga el llamar, pues me ha quedado un saldo de 25,91. Fijaos que un poco, una de las ventajas que podemos ir viendo es que cuando yo hago un programa, no me tengo que fijar en las tripas de cómo funciona un teléfono. Simplemente invoco a los métodos y eso es como una caja negra que ya hará lo que tenga que hacer, sin preocuparme de mucho detalle. Y lo contrario, cuando estoy pensando en un teléfono, pues no me preocupo mucho si el main va a ser muy complicado, si va a ser con un menú, porque todo esto lo podríamos hacer con un menú un poquito más sofisticado en el que el usuario hiciese llamadas, recargase. Vamos a ir mejorando un poquito esta clase. Entonces, una cosa, por ejemplo, que podemos decir es, mira, la recarga solo la permito de múltiplos de 5 euros. Bueno, entonces una recarga puede ser correcta o incorrecta dependiendo de lo que me pase. Si me pasan 4 será incorrecta porque no es múltiplo de 5 y si me pasan 10, sí. Bueno, pues eso lo podría modificar así. Si el importe de recarga que me pasas es múltiplo de 5, pues incremento el saldo y ahora vamos a hacer este cambio. Voy a decir que es correcta. Voy a hacer return true. Y si no, no modifico el saldo y hago un return false. Entonces ya no digo que devuelve void, digo que devuelve un volume. Bien, este sería una modificación que le podemos hacer. ¿Cómo cambia esto desde nuestro programa? Bueno, pues estábamos diciendo aquí que recargar, le pasábamos un valor y no devolvía nada. Por eso no se lo asigné a nada. Si ahora digo que devuelve un boolean, pues tendré que crear una variable boolean. Por ejemplo, por aquí arriba. Boolean resultado. Y aquí lo que voy a hacer es que cuando vaya a recargar, le voy a decir resultado es igual a teléfono recargar. Y ahora puedo decir si resultado fue verdadero, es decir, que ha podido recargar, pues hago este mensaje. Y si no, pues recarga incorrecto. Y si aquí lo vuelvo a llamar, pues tendría que hacer algo parecido. Si aquí recargo con 10, pues la forma de llamarlo va a ser la misma. Tengo que asignárselo a una variable boolean y volver a hacer lo mismo. Entonces, fijaos que yo, cuando estoy haciendo el programa, no tengo que preocuparme de eso múltiplo de 5 y todo esto. Yo simplemente intento recargar y él me va a decir si me ha podido recargar o no. No me tengo que preocupar de las condiciones, porque eso digamos que está en las tripas del objeto. Y esto funcionaría exactamente igual. Entonces, podemos ir concluyendo ya que los métodos van a tener una estructura como las funciones. Como todos los ejercicios de funciones que hicimos previamente, lo que devuelven, el nombre que tienen y los parámetros que necesitan. La única diferencia es que en las funciones le poníamos static, las funciones que hacíamos para organizar nuestros programas. Y aquí en los métodos vemos que no tienen static por ahora. Y si vemos el resultado, pues vemos eso, que esa primera recarga no ha funcionado. Vamos a simplificar esto un poco. Para que no nos ocupe tanto. Vamos a pasar ahora al tema del constructor. El constructor decimos que es ese primer método al que llamamos en el que se crea el objeto. Entonces, realmente parece que sería útil que yo cuando construyo un teléfono pudiera ya darle ciertos parámetros que necesita cuando nace el teléfono. Es decir, podría ser interesante que este teléfono ya al empezar le dijese cuál es su número y cuál es su saldo y no tener que hacerlo de esta forma como digamos a continuación. Es decir, que al crearlo ya pudiera tener valores sus atributos. Y eso se puede hacer creando nosotros nuestros propios constructores. Entonces, lo primero que tenemos que decirle un constructor es que por defecto, si no creamos ninguno, Java nos va a crear uno. Entonces, aunque no lo veamos, aquí había algo escrito que es un método que se llama siempre igual que la clase, tiene que llamarse igual, al que no le pasamos ningún parámetro, pero que lo que hace es crear la instancia, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo hace él siempre por defecto. Entonces, aunque yo lo vea así y crea que la clase no tiene ningún constructor, pues tiene este que estamos mostrando aquí. ¿Vale? Pero yo puedo crear nuestros propios constructores. Esta entonces la vamos a dejar aquí con comentarios y podemos crear nuestros propios constructores. Lo que ocurre es que cuando yo creo mi constructor, él ya no crea el que es por defecto. ¿Vale? Entonces vamos a verlo. Entonces decíamos que un constructor interesante podría ser el que ya le pase como parámetro el teléfono y el saldo y ya me lo inicialice a la hora de crearlo. Sería así. Me pasa un número de teléfono, voy a llamarlo así, y un doble que es el saldo. Y yo lo que hago es al teléfono, a mi atributo le asigno este que me manden y al saldo le asigno este. Y ya tendría el constructor hecho. Muchas veces esto lo veréis así con el prefijo dis, que es la notación pura de objetos. Cuando yo estoy aquí hablando en un main, digo, del teléfono 1, recarga, o del teléfono 1, saldo. Pues aquí, como estoy dentro de la propia clase, lo que estoy diciendo es a él mismo. Este dis tenéis que interpretarlo como a mí mismo. Sería algo así. Bueno, fijaos qué ha ocurrido, voy a guardar. He creado un nuevo constructor y sin hacer nada, sin borrar nada, por así decirlo, esto me está dando un error. ¿Qué error me da? Pues me dice, mira, estás utilizando el constructor por defecto y no existe. Pero yo acabo de decir que él lo crea por defecto. ¿Vale? La respuesta es que él lo crea por defecto cuando yo no tengo ninguno. Es decir, si yo esto ahora lo pongo entre comentarios... Guardo. Esto ya deja de dar error porque lo crea por defecto. ¿Vale? No tengo ningún constructor, creo el por defecto, que es el que no se le pasa ningún parámetro. En cuanto yo ya creo un constructor, él, este ya no lo crea y por lo tanto, él dice, oye, mira, no tengo ningún constructor al que no se le pase ningún parámetro. Tengo un constructor al que se le pasan dos parámetros. ¿Vale? Solución para que esto siga funcionando. Pues o bien lo creo yo explícitamente. Esta sería una solución. Entonces esto ya no da error. O la otra posible solución es ya no usar el constructor por defecto. Usar este. Entonces diría, mira, pues cuando construyo el primer teléfono le voy a dar valores 900, 900, 900 y el saldo inicial decíamos que era 10. Y otro móvil, 901, 901, 901, 901 con un saldo de 0. Vale. Esta sería una opción. Entonces esto ya no nos hace falta. Ya en el propio constructor ya le damos los valores. Bien. ¿Puede haber más constructores? Pues sí. Vamos a ver otro constructor más. Vamos a crear un constructor al que solo se le pase el número y el saldo, pues que sea un valor por defecto que es 0. Tendríamos este constructor, le paso el número de teléfono y como no me pasa ningún saldo digo que el saldo es 0. Entonces podríamos utilizar cualquiera de ellos. Para el teléfono 1 voy a utilizar este y para el segundo teléfono voy a utilizar este. El que ya no puedo utilizar es el que sería por defecto. Voy a crear aquí un teléfono 3. El constructor por defecto, ahora como ya tengo constructores, no me lo ha creado él. El constructor sin parámetros. Por lo tanto, este sí que me da error. Entonces esto sería en cuanto a constructores. Y como resumen inicial para empezar a trabajar, yo creo que esto sería suficiente. Comentar que el nombre de la clase se va a llamar siempre igual que el nombre del archivo. Y también comentaros que NetBeans nos da utilidades para crear muchas cosas. Por ejemplo, como esto de los constructores es muy frecuente, voy a borrarlos y hacer esto. Si yo le doy aquí botón derecho, Insert Code o Alt Insert, también nos vale, él nos va a permitir construir código de forma directa sin que nosotros lo tengamos que teclear. Esto los veremos más adelante, pero ahora nos fijaríamos solo en el constructor. Generar constructor, le digo qué atributos quiero que entren en ese constructor como parámetros. Si le marco los dos, tenemos el primer constructor que hicimos antes. Lo hace de una forma diferente, en vez de, le da el mismo número al parámetro que al valor. Entonces, si veis esto, os puede resultar un poquito extraño. Esta primera parte es el atributo, this, número de teléfono, el número de teléfono a clase, le asigno el parámetro, que sería este. Y puedo hacer otro más, otra vez, Alt Insert, el constructor con solo el primer parámetro, que era el que tenía antes, generar, al que el saldo se lo pongo a cero. This, saldo, es igual a cero. Entonces, estas son utilidades que nos da NetBeans. Vamos a seguir ahora resolviendo un ejercicio de los que ya habíamos hecho previamente, pero con programación orientada a objetos. Este es el ejercicio este que habíamos visto de la venta de entradas. Decíamos que teníamos un teatro, una taquilla, y lo que teníamos que hacer era vender entradas hasta que no quedasen más, hasta que las hubiésemos vendido todas. Al principio había que decirle cuántas entradas se ponían a la venta, y también tendríamos que decir quién es el que más entradas se ha llevado. Bueno, lo teníamos resuelto con este código. Obviamente sin objetos. Decíamos primero cuántas entradas poníamos a la venta, entrábamos en un bucle, y dentro de ese bucle, pues hacíamos todo. Teníamos que ver si las entradas eran más que ese máximo de 10 que nos permitían vender, teníamos que ver si había entradas disponibles, y por otra parte teníamos que calcular el máximo, y eso dentro de un bucle, mientras hubiera entradas disponibles. Vamos entonces a intentar hacerlo con programación orientada a objetos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto que es la taquilla, la taquilla del teatro. Podríamos tener muchas, aunque en este caso solo vamos a tener una, y ella se va a encargar de gestionar cuántas entradas hay, cuántas quedan disponibles, cuál es el máximo, y nosotros desde nuestro programa, pues hace un programa mucho más sencillo, en el que simplemente voy pidiendo entradas, pidiendo entradas, él me dirá si me las puede dar o no, y al final, pues podré siempre en cualquier momento mostrar el máximo. Vamos a ello. Empezamos creando la clase taquilla. Aquí va a estar toda la lógica de lo que es la gestión de la taquilla. Desde el programa mail, lo único que vamos a hacer es llamar, comprar entradas, ver el máximo, pero toda la lógica tiene que estar aquí dentro. Entonces, creamos, y nos preguntamos, ¿qué atributos, qué características tiene una taquilla? Bueno, pues tiene una cantidad de entradas que van a estar a la venta, que bueno, como van a ir disminuyéndose, pues mejor le vamos a llamar entradas disponibles. También tenemos que calcular el máximo, entonces, de alguna forma, cada vez que compremos, que nos compren entradas, tendremos que actualizar una variable, pues vamos a llamarle máximo de entradas llevadas. Y luego decíamos que el límite era 10, pero eso es poco flexible, decir que siempre va a ser 10, es un código que está ahí como muy estricto en el código del programa, lo mejor es que sea una variable, así la vamos a poder modificar. Entonces, vamos a incluirla también. Cantidad de entradas límite. Una vez que tenemos los atributos hechos, el siguiente paso es hacer los constructores o el constructor. Bueno, pues podemos hacer un constructor al que se le pasen estos tres parámetros, es decir, cuando creemos la taquilla, vamos a decir cuántas entradas están disponibles, entonces, el máximo no nos hará falta porque va a ser cero, eso se irá calculando a lo largo de que se vaya utilizando la clase. Y luego, por último, las entradas límite, pues sí, también podemos poner un valor constante o que nos lo diga el usuario. Bien, entonces, utilizamos el insert code constructor y le decimos, le vamos a poner los tres valores. En realidad, el usuario decíamos que el máximo no nos lo iba a poner, el máximo inicialmente está a cero y se irá calculando a medida que se vaya a ejecutar el programa. Bien, ya tengo el constructor hecho, que es el que utilizaremos en el main. Lo siguiente va a ser hacer el método principal. El método principal es comprar entradas. También lo vamos a hacer público, para que se pueda llamar desde cualquier sitio. Tenemos que ver qué es lo que va a devolver. Pues probablemente lo que devuelva es true o false, ¿no? Es decir, o si te doy las entradas, porque las hay disponibles, si has pedido menos que ese límite, menos que 10, o no, o false, porque no cumple esos requisitos. Entonces, vamos a decir, boolean, comprar entradas, y me tendrán que pasar un parámetro, que es el número de entradas que quieres comprar. A nivel de código, bueno, podemos ir diciendo, mira, si el número de entradas que me quieres comprar es mayor que esta cantidad de entradas límite, pues nada, ya digo que no, te digo que no te las voy a dar. Si este número de entradas que me quieres comprar es mayor que las entradas disponibles, pues ya también te digo que no. Fijaos que no estoy poniendo los else's por cómo se comporta el return, que aquí ya acabaría. Bien, si llego a este punto del método, es porque sí, ni ha superado ese límite de 10, y hay más entradas disponibles de las que él quiere. Entonces, disminuimos la cantidad de entradas disponibles. Disponibles, menor, menos o igual, que las entradas que me ha pedido. Bueno, voy a hacer un return true, sí que se las he pedido, pero antes tengo que calcular ese máximo. Recordamos cómo se hacía lo del máximo, si el número de entradas que me estamos comprando ahora es mayor que el máximo actual, pues actualizamos el máximo actual. Y con esto tendríamos la clase, yo creo que terminada, porque sabemos construir una nueva taquilla, o varias, hubiera varias entradas, varios espectáculos al mismo tiempo a la venta, y sabemos cómo comprar las entradas. Toda la lógica está aquí. Fijaos que no tengo ningún println, esta clase la podré utilizar en una aplicación de consola, como vamos a hacer ahora, pero también en una aplicación gráfica, en una web, en una aplicación para móviles, porque lo único que tiene es lógica de negocio. Bien, vamos a ello. Vamos entonces ahora a crear el programa que lo va a usar. Es el mismo paquete, para no tener problemas de permisos por ahora, un japa main class, programa, gestión, taquillas. Y vamos a hacer lo mismo de antes, tener las dos a la vista. Así nos va a ser mucho más fácil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, igual que en el programa no orientado a objetos, es saber cuántas entradas se van a poner a la venta para construir nuestra taquilla. Esto lo vamos a hacer igual que antes. Una vez que esto lo tenemos, ya podemos llamar al constructor. Decíamos que era el tipo de dato, es una taquilla. ¿Cómo le llamamos a la variable? Pues le vamos a llamar taquilla. Fijaos que las variables se suelen de marco minúscula, las clases con mayúscula. Y a esa taquilla, le llamamos al constructor, taquilla, y nuestro constructor tiene dos parámetros. La cantidad de entradas disponibles, bien, esto es lo que me está metiendo el usuario como teclado, y también, esa cantidad de entradas límite. Podemos pedírsela al usuario, o directamente decir 10. Si tuviéramos otra taquilla, imaginaos nuestro programa, podría gestionar, pues, imaginaos un cine que hay 5 o 6 películas a la vez, pues podríamos tener una taquilla 2, podríamos tener una taquilla 3, incluso podrían tener entradas a la venta distintas. Pues esta podría tener 200 entradas a la venta, esta se la podríamos volver a pedir al usuario, o decir, pues, 100. podemos decir que el límite en esta puede ser 4, y en esta, pues, un límite muy alto, ¿vale? Esto siempre lo vamos a poder hacer, podemos jugar con varias instancias de la misma clase, y llamar a los métodos, con puntos sobre una o sobre otra, taquilla.comprar entradas, o taquilla 2.comprar entradas. Pero bueno, en nuestro caso, solo tenemos una. Ahora tendríamos ese bucle. Decíamos que se le van a pedir al usuario entradas, va a poder comprar, mientras haya entradas disponibles. ¿Cómo sabemos que hay entradas disponibles? Pues que esta taquilla, fijaos que lo estoy poniendo con minúsculas, es la variable, no la clase. Si lo veis más claro, aunque muchas veces se va a ver así, pero si lo veis más claro, le llamamos taquilla 1, y así ya no nos lo confundimos con la clase. Mientras, taquilla 1, entradas disponibles, sea mayor que 0. Podríamos hacerlo incluso de una forma más elegante, y no acceder ni siquiera a las entradas disponibles. Fijaos, voy a hacer esto. Voy a crear aquí un método nuevo, público también, que le voy a llamar hay entradas disponibles, que es un método sencillísimo, que no se le pasa ningún parámetro, y lo único que me va a decir es, mira, si las entradas disponibles es mayor que 0, return true, y si no hay entradas disponibles, return false. Es muy, un poco tonto, porque simplemente sería lo mismo que comprobar la cantidad de entradas que quedan. Pero fijaos que así, puedo llamar a este método aquí, y nos queda, parece que un poquito más elegante. ¿Vale? Con la notación simplificada, podemos eliminar esto incluso, y fijaos que queda un bucle muy chulo, ¿no? Do while, en esta taquilla, hay entradas disponibles. ¿Por qué hay entradas disponibles? Bueno, pues en realidad es porque hay 0, pero desde el programa que lo llama, ocultamos si es porque hay 0, porque hay menos 1, porque quedan 10, porque hemos reservado algunas, simplemente, si al final dijésemos, oye, que en las taquillas siempre hay 10 entradas disponibles para algo, bueno, pues trataría la lógica de la taquilla dentro de la clase, pero desde el Bain no lo verían. Pues imaginaos, aquí a lo mejor preguntaría por si es mayor de 10. ¿Vale? Si quedan 10, si no quedan 10, pues ya hago un return de false, pero el main ni se enteraría. Entonces él dice, do, mientras haya entradas disponibles, pues sigo pitiéndole. ¿Qué es que haya entradas disponibles? Ni lo sé ni me importa, lo que la clase diga. ¿Vale? Es una forma de ocultarle al main problemas y que se resuelvan dentro de la taquilla. Una vez que tengo esto, ahora es muy fácil, tenemos que pedir al usuario cuántas entradas quiere, sería algo así. Introduzca las entradas a comprar y ahora viene aquí lo importante que tengo que llamar a taquilla1, comprar entradas, si os fijáis, tengo que pasarle un entero. ¿Cuál es ese entero? El que me acaban de meter. Esto me va a devolver un boolean, por lo tanto no lo puedo llamar así. Cuando algo devuelve, tiene que haber una variable que lo recoja. Para ello, boolean resultado, por ejemplo, result es igual a esto. ¿Vale? Y ahora, si el result ya no le voy a poner igual a true, si esto ha sido correcto, pues, compra, ok, else, compra, inválida. Y con esto tendríamos ya el bucle resuelto. Bueno, aquí nos hemos comentado que, fijaos, esto es como cuando lo hacíamos en un if, si esto lo que devuelve es una variable boolean, podría asignárselo a una variable y aquí preguntar por la variable o ya directamente llamarla aquí. ¿Vale? A lo mejor lo entendéis mejor así. boolean, entradas disponibles, es igual a esto. Y aquí preguntarle mientras entradas disponibles. ¿Vale? Puedo hacerlo de las dos formas. O llamar a la función que me lo recoja, perdón, al método, llamar al método que me lo recoja una variable y aquí preguntar por la variable o ya directamente pasar esto dentro del while. Si lo paso dentro del while, pues, me ahorro esta variable y lo que estoy diciendo es llamo al método, esto me va a devolver true o false y esto es lo que hace el while. Si este método no devolviera true o false, pues, no se puede utilizar dentro del while. ¿Vale? Finalmente, tengo que calcular el máximo. Pues, el máximo lo mismo, no me meto en la lógica de cómo se calcula, simplemente, tengo aquí un atributo que me lo dice. Aquí ya uno tiene un atributo que ya es el que se ha encargado de calcularlo. Lo sacamos por pantalla. Y programa resuelto. Lo podemos probar. Vamos a poner venta a través de la venta. Si le digo más de 10 me va a dar un error. Voy a comprar 10. Voy a comprar 8. Me quedarían 2. Si le digo 3, aunque es menor que 10, me va a decir que es inválida. Y si le doy 2, pues el programa acaba y me dice que el máximo de entradas es igual a 10. Bien, entonces, está bien que estudiéis la forma no orientada de objetos y como la forma orientada de objetos pues guarda aquí toda la lógica en la taquilla y disminuye la carga hacia unos programas muy sencillitos porque simplemente utilizan la lógica que está en las clases. Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo concepto que son los atributos estáticos. También pueden ser los métodos pero vamos a centrarnos en los atributos. ¿Qué es un atributo estático? Es aquel que tiene el mismo valor para todos los elementos de la clase. Hasta ahora estábamos viendo que le asignábamos valores a cada instancia. Decíamos que aquí teníamos una taquilla y le habíamos asignado pues un total de entradas que el usuario decía si eran 20 pero decíamos que podríamos tener otra taquilla lo vimos aquí con 200 entradas. Es decir, estábamos diciendo que estos son atributos propios de cada instancia de cada taquilla cada taquilla tendrá el suyo pero puede haber casos en que haya atributos que sean igual para todas que no cada uno tenga el suyo. Aquí vemos uno que podría ser que es la cantidad de entradas límite. Decimos que puede ser igual para todos serán 10, 8 pero podrían ser igual para todos. En ese caso decimos que esos atributos son estáticos. Diríamos así public static int bien ¿qué quiere decir? Entonces, bueno pues ya no se lo voy a pedir al usuario no tiene que decírmelo cada vez que cree una instancia se lo quitaría de aquí y le diría pues el valor que quiera vamos a decirle que es 10 y esto sé que va a ser igual para todos ellos entonces en el momento de crearlo pues ya también no se lo tendría que pedir y ya sabría que son 10 para todos ellos ¿vale? Estos son los atributos estáticos. Una vez que tenemos un atributo estático si quisiésemos acceder a él podemos desde nuestro programa porque es público no tengo problemas de permisos pero puedo acceder de otra forma puedo decirle int cantidad de entradas límite es igual a taquilla y fijaos que pongo la clase cantidad de entradas límite ¿por qué en este caso me deja acceder no a una instancia? porque decimos que es estático y por lo tanto es una variable propia de la clase y por eso es solo en estos casos es en los que voy a poder acceder tanto a atributos como a métodos estáticos sin necesidad de tener una instancia si os fijáis voy a hacer un programa nuevo vamos a repasar cosas que ya habíamos visto ¿qué decíamos cuando queríamos generar un número aleatorio? generaba una variable r que era de tipo random estaba llamando a su constructor que no necesitaba parámetros y luego utilizaba alguno de sus métodos y uno de sus métodos era r.nextint y que necesitaba un parámetro que era el entero máximo ¿de acuerdo? pero también hemos utilizado otras cosas como por ejemplo esta decía boolean b es igual a character is digit a esto era un método que nos devolvía true si esto era un dígito o false si no lo era en este caso devolvería a false pero estoy utilizando carácter estoy utilizando la clase directamente ¿por qué? porque is digit es estático es un método estático no me hace falta definir una instancia para emplearlo si os acordáis también de los métodos de la clase math math.abs math.pow para hacer potencias todos hacemos math. no creaba una instancia de math no tendría mucho sentido no creaba una instancia de math pues en este caso nos ocurre lo mismo entonces cuando veáis métodos por ahí los vais a poder ver referidos a instancias como este caso de aquí son los métodos por así decirlo normales o no estáticos pero también os podréis encontrar métodos que hacen referencia a la clase en sí no a una instancia y serán los métodos que estén definidos como estáticos como estábamos viendo en este ejemplo nuestro también bueno para no hacer más largo el vídeo lo acabamos por aquí en los apuntes hay muchas más cosas que tenéis que ver después de una pequeña descripción formal de lo que son los métodos los constructores hacemos la clase paso a paso es interesante que leáis esta parte de aquí de la diferencia entre los objetos y los tipos primitivos este ejemplo es muy significativo porque os veis la diferencia que hay cómo se comportan los tipos primitivos y los objetos ¿de acuerdo? pues ejecutad estos ejemplos y si queréis luego lo comentamos en el foro y bueno hay bastantes más detalles que tenéis que ver un poquito con calma en cuanto a los modificadores de acceso ya empezamos a ver lo que era público y privado más adelante en el tema de paquetes hablaremos de el modificador por defecto es decir cuando no le ponemos nada por delante el protected por ahora no tiene mucho sentido hablar de todo esto simplemente quedaros con esa idea de que lo público es lo que voy a poder acceder desde fuera desde mi proyecto desde todos los programas de mi proyecto y desde otras clases y privado solo puedo accederlo desde la propia clase bueno aquí lo tenéis bastante en detalle y por último la parte final del tema os habla de clases interesantes que ya están creadas aquí tenemos la clase math que ya la hemos utilizado aquí tenemos el math abs pow el redondeo números aleatorios la clase random que es también para obtener números aleatorios que ya la hemos utilizado y el tratamiento de fechas para practicar durante los temas anteriores estuvimos haciendo nosotros los cálculos de una fecha de si era bisiesto los días que tenía el mes bueno pues Java nos ofrece un tratamiento de fechas ya para no tener que pasar todos esos trabajos entonces podéis ver aquí cómo vamos a trabajar con las fechas realmente y no como hacíamos hasta ahora entonces lo primero que haremos será siempre tener las variables que queramos usar serán de tipo local date o local date time dependiendo si queremos solo fecha o fecha con horas minutos y segundos en este caso no tenemos que llamar a un constructor si os fijáis aquí está creando local date fecha debería ser un new local date bueno estos métodos de aquí se llaman métodos de factoría y lo que hacen es que ellos implícitamente están llamando a un constructor entonces bueno sí que se comportan de una forma un poco diferente digamos que esto sería una forma de crear variables de tipo fecha de tipo hora que sustituyen al constructor entonces por ejemplo esta línea de aquí lo que haría es crear una variable con la fecha hora minutos y segundos actuales podemos hacerla a partir de valores de año mes día que sería esta forma de aquí incluso con formatos más complejos este es muy típico el 4 que es obtener una fecha a partir de una cadena podremos pasarle formato pero si no le pasamos formato será año mes y día y luego tenemos multitud de operaciones saber el año saber el día de la semana saber qué fechas están antes y después saber si es año bisiesto o no algo que tenemos que hacer que calcular nosotros podemos sumarle días sumarle meses restarle y bueno tenéis aquí el ejemplo de cómo se utilizaría en cuanto a los ejercicios pues tenéis una serie de cuestiones primero como siempre y los ejercicios primero vamos a trabajar con objetos que ya os doy yo creados este móvil prepago es un objeto que ya lo tenéis en el aula virtual y que podéis utilizarlo por lo tanto lo que nos interesa son qué propiedades tiene qué métodos tiene y vuestro programa main vuestro programa 6.1 lo que va a hacer es llamar a esos métodos invocar a esos métodos sin tener que hacer nada más el 6.2 lo mismo tampoco tenéis que hacer ningún objeto es utilizar el que ya existe 6.3 lo mismo tenéis una cuenta corriente que también ya os la doy yo el objeto podéis echar un ojo para ver qué pinta tiene pero lo que nos interesa es qué métodos y qué atributos públicos vamos a poder tener para acceder a ellos y trabajar con ellos ¿vale? 4.1 la clase 6.5 es el juego del ahorcado lo mismo tenéis que saber cómo qué métodos tiene y llamarlo pero no tenéis que utilizarlo para nada NIM es otro es el juego del NIM es un juego clásico también que lo mismo también os doy yo la clase entonces todos estos ejercicios estos seis primeros ejercicios no tenéis que crear vosotros ninguna clase se trata de el uso de clases ya creadas constructor métodos y en algún caso hacer atributos y luego a partir del 6.7 pues ya sí ya tenéis vosotros que crearos vuestra clase tendréis que ver qué atributos tiene definir los constructores que os hagan falta y sobre todo los métodos ¿vale? os puedo dar más o menos pistas pero se trataría de eso el ejercicio 6.9 no tiene nada que ver con esto es simplemente para trabajar con esas funciones de fecha que nos ofrece ya el propio Java ¿vale? no tenéis que construir nada es trabajo con fechas pero ya desde la perspectiva de Java y no como hicimos en temas anteriores y luego a partir de aquí ya pues es son ejercicios más o menos complejos en los que sí que tendréis que hacer las dos cosas por una parte crear las clases que os hagan falta y los programas que las utilicen por ejemplo en el 6.14 tendréis una clase que se llama ruleta que se encargará de simular una ruleta de casino sacando números y ver los premios y lo que sea y desde un main pues llamaremos y jugaremos a la ruleta una vez o varias veces dependiendo de lo que queramos ¿vale? tenéis aquí dos ejercicios un poquito más complicados el 16 y el 17 que es el juego del mastermind y un juego en el que un gato persigue a un ratón que tendremos una clase gato y una clase ratón que se moverán pues por un tablero ficticio y estos dos ejercicios son un poquito más complejos son ya con carácter voluntario para el que lo quiera hacer bueno pues esto es todo eso es todo y Gracias.